Hola, soy el doctor Eduardo Estivilla, soy médico especialista en medicina del sueño, también pediatra y neurofisiólogo. Hablaré de lo que me apasiona, hablaré de esta cosa tan especial que hacemos todo el mundo y que a todo el mundo interesa, que es el dormir, porque si dormimos bien tendremos una magnífica calidad de vida. Hola, soy el doctor Estivilla, soy Javi, gracias por estar en Vidas Ajenas. Encantado de estar aquí, espero que sea una charla agradable. Todavía escucho, a pesar de que la ciencia del sueño tiene años ya de investigación a sus espaldas, todavía escucho que dormir es una pérdida de tiempo o ya dormiré cuando me muera. ¿Por qué dormimos? Bueno, este es un concepto muy extendido. Es cierto que todavía hay muchas personas, especialmente jóvenes, que piensan que dormir es perder el tiempo. Pero hoy en día sabemos muy bien que el sueño es un taller de reparación y restauración de todo lo que gastamos durante el día. De hecho, cuando estamos durmiendo, el cerebro está trabajando continuamente para reparar todo nuestro sistema físico y nuestro sistema mental. Por lo tanto, si entendemos que el sueño es un taller de reparación, entenderemos que es fundamental para poder estar vivos, para poder tener un buen día y evidentemente, pues vivir los, por ejemplo, si llegamos a los 90 años, habremos dormido 30 años de nuestra vida, pero para poder estar 60 despiertos. ¿Y dormimos todos los seres vivos? Duermen los seres vivos, duermen todos los animales, por ejemplo, que esto es muy chulo estudiarlo. Hacemos muchos estudios sobre animales y vemos cómo tienen sus costumbres. Por ejemplo, un gato, el gato salvaje que vive en la calle, duerme aproximadamente las mismas horas que duermen los ratones. ¿Y por qué? Porque se alimenta de los ratones. Y lo hace precisamente durante el día, es decir, está despierto de noche y duerme durante el día, como los ratones. En cambio, el gato doméstico, que tiene la comida asegurada, puede dormir 18 horas porque, bueno, lo tiene todo fácil, muy fácil. Todos los seres vivos dormimos. De acuerdo. Antes de profundizar más en la ciencia del sueño, me interesaría saber cómo fue su cambio hacia esta disciplina desde la neuropediatría, me parece que es la que he practicado. En la vida casi todo son casualidades o pasan por delante oportunidades que, bueno, pues si te gustan o las ves venir, pues las aprovechas. Yo estudié pediatría y neuropediatría y precisamente una de las pruebas que hacíamos los neuropediatras y neurofisiólogos a los niños que tenían patologías, eran los estudios de electroencefalografía. Para que esta prueba salga bien, los niños han de estar quietos. Y la única manera que teníamos para que se estuvieran quietos era esperar a que se durmieran. Y a partir de aquí empecé a profundizar en qué es lo que pasaba mientras un niño estaba dormido. Veíamos las líneas que salían en los electroencefalogramas y, sobre todo, las patologías que eran más evidentes cuando el niño estaba durmiendo. Esto me llevó a profundizar en todo este tema del sueño de los niños. De hecho, empecé haciendo estudios de sueño en bebés recién nacidos. Y este fue mi primer trabajo que publicamos hace muchos años. Precisamente en el Valle de Hebrón yo era el encargado de hacer estos electroencefalogramas a bebés muy pequeñitos, incluso recién nacidos prematuros, que les llamábamos gambas porque eran muy pequeñitos y de color rosado. Les hacíamos estudios de sueño para ver lo que sucedía. A partir de aquí, cuando ya estuve trabajando en San Juan de Dios como neuropediatra, también estaba en la sección de epilepsia. Y allí, evidentemente, hacíamos electroencefalogramas a todos los niños que tenían esta patología. Esto me llevó a profundizar en estos estudios del sueño y, posteriormente, tuve la ocasión de salir del hospital y ir a Estados Unidos, al Henry Ford Hospital, y allí estuve formándome en todo lo que es la medicina del sueño. A partir de aquí, dejé lo que era la neuropediatría y me dediqué exclusivamente a las alteraciones del sueño. Esto era en el año 89. Y a partir de entonces, hasta ahora, venimos durmiendo la gente. ¿Hubo algo en aquel momento, en aquella transición, que le fascinara? Bueno, me fascinaba muchísimo la novedad. Lo que nadie sabía o sabíamos muy poco, todavía ahora sabemos muy poco, del sueño. Pero en aquel momento, las alteraciones del sueño eran visitadas o estudiadas por especialistas muy concretos. Por ejemplo, los psiquiatras, que los enfermos psiquiátricos tienen muchos problemas de insomnio y de mal dormir, estudiaban básicamente el insomnio. Los neumólogos y los otorrinos estudiaban básicamente el ronquido y estos eran muy buenos en ronquido, pero no sabían nada de insomnio que sí sabían los psiquiatras. Los pediatras, por ejemplo, estudiaban muchas cosas de terrores nocturnos, de sonambulismo, cosas que tienen los niños. Pero no había nadie que estudiara, en general, todas las patologías del sueño. Entonces, yo tuve la suerte de, en Estados Unidos, aprender cómo se llevaba una unidad de sueño global, estudiando todas las patologías, y es lo que empezamos a hacer cuando llegué a Barcelona, en este año, en el 89. Y, doctor, ¿qué consecuencias tiene dormir mal? Bueno, entendiendo que el sueño es un tarea de reparación, entendemos perfectamente que si dormimos mal, no repararemos y las consecuencias las tendremos al día siguiente. Consecuencias de tipo físico, por ejemplo, estamos más cansados, nos duelen las piernas, y consecuencias de tipo intelectual, estamos más irritables, de mal humor, pérdida de concentración, pérdida de memoria, todo esto es consecuencia de un mal dormir. Había leído que no hay ningún proceso del cuerpo que no se beneficie del sueño, un sueño reparador, pero procesos que no asociamos normalmente a dormir, como el control de la glucosa, o la tensión arterial. Correcto. Cada vez descubrimos cosas nuevas, porque al ser una ciencia muy nueva, de hecho, mira, los neurocirujanos, por ejemplo, estudian el cerebro y las operaciones del cerebro ya desde hace millones de años, porque se han descubierto cráneos de la época neandertal con agujeros en la cabeza, ya miraban qué pasaba. En cambio, el sueño no hace más, yo diría unos 100 años, antes no se sabía nada, pensábamos que el sueño era un paréntesis, no pasaba nada, entonces ahora sí que sabemos que el dormir afecta, porque es un taller de reparación de todo, no solamente del aspecto físico, cansancio, sino segregamos unas hormonas diferentes, controlamos el azúcar, por ejemplo, ahora que está tan de moda el ayuno intermitente, que es precisamente dejar que el estómago pase unas horas largas sin tener comida, para que pueda ejercer todos los otros procesos que tiene que ejercer, que es la microbiota. Esto es muy importante para toda nuestra salud. Claro, si nosotros, por ejemplo, no respetamos este periodo, que es el sueño, evidentemente tendremos consecuencias también al día siguiente, pero no solamente esto, todo, el estado de ánimo, por ejemplo, tiene mucho que ver con un buen sueño reparador. La gente que duerme mal, pues evidentemente, al día siguiente está de mal humor. Pero cosas más interesantes, por ejemplo, cuando alguien duerme mal, hace ojeras, ¿sí? ¿Y por qué hace ojeras? Porque hoy en día sabemos que todo lo que es la reparación de nuestros tejidos, la piel, se repara precisamente mientras dormimos. Fíjate, desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, regeneramos nuestra piel. La estrés va cambiando continuamente, pero no lo vemos. Pero en cambio se ha visto que el mayor proceso de regeneración de la piel se hace mientras estamos durmiendo. Por esto, la gente que duerme poco o mal no regenera su piel, no cambia su piel y hace ojeras. Esta es una de las demostraciones que hoy en día sabemos de algo popular. El saber popular sabe muchas cosas. Esta es una de ellas, por ejemplo, la gente que duerme mal le dicen que has dormido mal, que haces ojeras. Y no sabemos por qué lo decimos. Pues ahora sí que hemos aprendido. Pero más cosas, ¿eh? Más cosas que se van investigando y se van demostrando. En todo caso, tú podrías decir, bueno, pero esto ya se supone. Por ejemplo, la gente que duerme mal, su entorno lo considera más feo. ¿Más feo? En cambio, esto tú, vale, claro, este duerme mal, pues hace mala cara y no me atrae, ¿no? Entonces, ahora han hecho estudios muy interesantes que relacionan perfectamente el bien dormir y la aceptación social de las personas. Con lo cual, una persona que duerma bien será socialmente mejor aceptada que si duerme fatal. Porque entonces no hay esta situación externa que la gente lo ve como alguien que está bien, ¿no? Qué chulo, ¿eh? Sí, sí, qué interesante. Percibir la salud en otro, de manera inconsciente. ¿Podría explicarme qué son o cuáles son y para qué sirven las fases del sueño? Sí, dormir es como bajar los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial que suele durar aproximadamente unos 15-20 minutos. Después entramos en el sueño profundo, que es un sueño donde estamos relajados, respiramos más tranquilamente. Aquí se producen hormonas, fabricamos hormonas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento se fabrica en este peldaño. Este peldaño suele durar aproximadamente 40-50 minutos y después deja paso a un tercer peldaño que se llama sueño REM, R-E-M, que significa que movemos los globos oculares. Entonces, en este peldaño, es un peldaño donde el cuerpo está más inquieto, nos movemos, pronunciamos alguna palabra, es donde soñamos, es un sueño más activo. En cambio, el sueño profundo es un sueño más tranquilo. El conjunto de sueño superficial, sueño profundo y sueño REM se llama un ciclo de sueño y dura aproximadamente unas dos horas, más o menos. Estas dos horas se van repitiendo a lo largo de la noche, con lo cual, quien duerme ocho horas, dormirá cuatro ciclos de sueño. Antes de dar con su libro el método TOKEY, leí por curiosidad un libro que se titula ¿Por qué dormimos? de Matt Walker, que se llama. Y ahí leí algo que me fascina y que quiero contarle para ver si cree que es útil extenderse en eso. Hablando de las fases del sueño, él decía que nos teníamos que imaginar un estadio, digamos, de fútbol. Y en el centro del estadio ponían un micro. Digamos que ponemos un micro, que es el electrodo para registrar las ondas cerebrales durante el sueño. Pues él decía que durante la fase REM es como si todo el estadio estuviese hablando cada uno con su... A su bola. A su bola, sí. Y aparecían muchas señales. Pero en cambio, en el sueño profundo... Están callados. Están callados. Sí, sí. Y eso se había interpretado como que el cerebro está parado o tiene menos actividad. Pero él dice, defiende, no sé si será así, que es que todo el público o todas las neuronas se sincronizan y mandan la misma señal a la vez. Está muy bien explicado. De hecho, por ejemplo, ¿cómo medimos o cómo sabemos si estamos en cada uno de estos peldaños? Lo sabemos por las ondas cerebrales, precisamente. Cuando estamos despiertos, nuestro cerebro emite unas ondas que se llaman las ondas alfa. Son unas ondas muy rápidas que corresponden a la vigilia. Cuando empezamos a entrar en el sueño superficial, estas ondas se van haciendo un poco más lentas y se mezclan con lo que llamamos ritmos teta, que es un poco más lento. Al entrar en sueño profundo aparecen las ondas delta, que son on... Sí, son ondas, básicamente, pero mucho más amplias. Y esto es precisamente cuando el cerebro está haciendo otras funciones. No es que cambie, pero sí que es cierto que la expresión de este sueño profundo es un sueño mucho más lento. Es cuando respiramos tranquilamente, es cuando nos ven dormir, decimos, está durmiendo como un niño, porque no nos movemos, no hacemos ningún ruido, simplemente estamos fabricando muchas cosas, por ejemplo, la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se fabrica precisamente en este sueño profundo. Después te lo cuento, pero sigamos. El sueño REM empiezan a cambiar las ondas otra vez. Y son unas ondas como más irregulares, un poco como alfa, un poco teta, y es cuando tenemos movimientos, cuando hablamos. Está bien la comparación para entenderlo. Pero te decía que en el sueño profundo fabricamos esta hormona del crecimiento, muy importante para los niños, precisamente porque los niños crecen cuando duermen. Y esto es muy típico cuando una abuela ve a un niño que ha estado una semana con amigdalitis o aginas, cuando se levanta, dice, uy, este niño ha crecido. Y la verdad no es que haya crecido, es que ha dormido más, sí que ha pegado como un tirón, pero es porque la hormona del crecimiento se fabrica mientras dormimos. Pero esta hormona del crecimiento se fabrica a lo largo de toda la vida. Y no seguimos creciendo, sino que simplemente lo que hace es otras funciones. Y la función que hace la hormona del crecimiento es influir en la regeneración de la piel. Por esto, cuando un niño duerme poco o mal, puede afectar incluso su talla, pueden ser de una talla más baja de la que genéticamente podría haber llegado. Y en la gente que duerme mal, ya de mayor, le afecta, por ejemplo, con las ojeras. Los ciclos del sueño, las fases del sueño, también es lo que explica por qué se recomienda una siesta de no más de 20 minutos. Es un poco distinto. Aquí tenemos que tener otro enfoque. Dentro del cerebro hay un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. Esta repetición de ritmo de sueño de noche y ritmo de vigilia de día se llama un ritmo circadiano. significa que cada 24 horas repetimos dormir, estar despierto, dormir, estar despierto. Circa, día, no es cerca de un día. Es decir, que este ciclo dura aproximadamente 24,6. La tendencia es siempre a irnos un poquitín más tarde y levantarnos un poquitín más tarde. Es lo que sucede en verano, por ejemplo. Pero claro, en los días que tenemos que ir a trabajar, este reloj biológico pone en hora nuestro reloj y tenemos la fase de sueño que va aproximadamente entre las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Entonces, ¿qué sabemos más? Ocho horas después de habernos levantado, el cerebro tiene una pequeña necesidad de sueño, que es la siesta. Y cuando decimos pequeña, significa corta y que solo implique el sueño superficial. Porque si es más larga, caemos a un sueño profundo y entonces es cuando nos despertamos con la sensación de que no ha servido para nada, que nos despertamos peor con la cabeza espesa. Por lo tanto, la siesta es recomendable, pero como complemento de las ocho horas de sueño que necesita un adulto. Y, por ejemplo, aparece siempre ocho horas después, más o menos, de habernos levantado. Si nos levantamos a las ocho, las ganas de dormir esta siesta las tendremos a las cuatro de la tarde. Si nos levantamos a las seis, la tendremos a las dos. Por lo tanto, fíjate que en la cultura latina escucha su cuerpo y hace la siesta. En cambio, los anglosajones utilizan los estimulantes para vencer esta somnolencia. ¿A qué hora se toma el café? A las cuatro de la tarde. ¿A qué hora se toma el té? A las cuatro o cinco de la tarde. Por lo tanto, la siesta es buena siempre como complemento de un buen sueño. ¿Y qué señales, ahora que hablaba del ciclo circadiano, qué señales tiene el cuerpo para poner ese reloj en hora o para saber en qué hora debería...? Correcto, buena pregunta. Este reloj, como todos los relojes del mundo, necesita que le den cuerda y la cuerda son las informaciones que recibe de fuera y otras que él produce en el mismo cuerpo. Por ejemplo, hoy en día sabemos que cuando viene el crepúsculo, es decir, cuando la luz se vuelve más amarilenta, anaranjada, previa a la noche, es en este momento que el cerebro se da cuenta que está bajando la intensidad de la luz y le dice a su glándula pineal, que es otro punto de nuestro cerebro que fabrica una sustancia muy importante que se llama melatonina, esta glándula pineal, gracias a que la luz va bajando, le dice vamos a empezar a fabricar melatonina porque dentro de un par de horas nos pondremos a dormir. Por lo tanto, la luz, cuando la luz cae, es una información muy valorada por este reloj biológico. Lo mismo sucede por la mañana, cuando aparece el sol, este sol le dice al cerebro basta, no fabriquemos más melatonina, vamos a dejar que el cortisol, que es la otra hormona que nos la producimos durante la noche, aparezca y nos dé el estado de vigilia. Ya son dos cuerdas que tiene este reloj biológico, los más importantes. Es decir, el ser humano está adaptado al ciclo de la luz, por esto hay tantos problemas en los lugares donde la luz nos sigue esta misma fase que tenemos nosotros y la suerte de tener de vivir en España o en lugares de la misma longitud. Entonces, los lugares donde hay, por ejemplo, los países nórdicos que tienen muchos cambios de luz, allí hay un alto índice, como se sabe muy bien, de alcoholismo, de depresiones y de suicidios que están muy relacionados con la luz solar. Después, también tenemos otros elementos externos que nos ponen en hora que son los horarios sociales. Claro, estamos acostumbrados a que entramos a trabajar a las 8, que nos hacen desayunar a esta hora, que comemos a la una, que después hay que cenar a las 8 de la noche. Todo esto son horarios sociales que hacen que este reloj también funcione correctamente. Y todas las otras actividades que en nuestra vida tenemos o organizamos, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, la conciliación familiar, todo esto está sujeto a estos horarios que normalmente en nuestro país no lo hacemos muy bien. Porque, fíjate, en Estados Unidos, en Francia, en países más distintos, dijéramos, los horarios de comida son muy distintos. Normalmente, la escuela termina a las 3 de la tarde, a las 6 cenan y a las 8 de la noche están listos para estar con la familia y a las 11 de la noche se van a dormir. Aquí somos un país un poco primitivo en este aspecto. Y las cantidades también. Es verdad. Sí. En su libro El método toquei hay mucha palabra relacionada con cronos, con los relojes, ¿no? Y una de ellas es el cronotipo. Esto me pareció muy interesante. Sí, te explico. Fíjate, toquei significa reloj y por esto le llamamos el método toquei que es como poner este reloj en hora. Se entiende muy bien con esto que acabo de explicar, ¿no? Es este grupo de células que es nuestro reloj biológico. Entonces, este reloj biológico se llama cronobiología, la ciencia que estudia estos relojes que tenemos en nuestro cuerpo. No solamente es el reloj de la noche y el día o de dormir y estar despierto, también tenemos relojes que nos hacen que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y de forma distinta. Por ejemplo, la tensión arterial no es igual a lo largo de todo el día. Nuestra tensión cambia en función del momento del día. Entonces, por esto ahora los cardiólogos saben muy bien que cuando alguien es hipertenso es mucho mejor dar la medicación a última hora de la noche y no por la mañana como antes lo hacíamos. Este es otro reloj que también está en nuestro cuerpo. Hay varios relojes. Un poco, esto lo explica muy bien el profesor Juan Antonio Madrid, que es nuestro compañero que nos ha enseñado todo esto y nos dice muy bien que esto es como una orquesta, que hay un director de orquesta que es el reloj central del cerebro y todo lo demás por el cuerpo tenemos instrumentos y este reloj central hace funcionar todos estos relojes en hora porque si cada uno va por su lado es cuando aparece la cronodirrupción que se llama, es decir, que o envejecemos o tenemos enfermedades y todos están relacionados con un mal funcionamiento de nuestros relojes biológicos. En cuanto al cronotipo también es muy interesante porque significa que la persona que duerme este reloj no se hace dormir en esta franja horaria que te he contado, pero hay gente que esta franja horaria que es entre las 10, 11, 12 de la noche hasta las 6, 7, 8 de la mañana la tienen ligeramente desplazada o hacia atrás o hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay gente que a lo mejor a las 6 de la mañana ya están con marcha con ganas de hacer cosas pero después a las 9 de la noche no le digas nada porque ya no rinde. Esta gente se llama de cronotipo matutino. En cambio, hay otras personas que a las 10 de la mañana no sirven para nada y en cambio a las 10 de la noche están funcionando, tienen ideas. Estos son de predominio nocturno o de cronotipo nocturno. Esto es importantísimo. Aproximadamente sería un 50% somos de la fase normal, un 25% somos matutinos y otro 25% somos vespertinos. Entonces, fíjate qué importante es esto y nosotros estamos haciendo muchos estudios para ayudar colectivos, por ejemplo. Ahora estamos con colectivos de seguridad donde les es muy importante saber si sus elementos son más nocturnos o más diurnos para poder organizar las guardias. También sirve mucho para los deportistas. Por ejemplo, un deportista de élite que sea matutino y le hacen jugar a las 10 de la noche rendirá menos que si es nocturno que entonces rendirá más. Todo esto se puede ajustar, podemos modificar un poco los ritmos y así ayudamos a muchísima gente. Pero en cualquier caso, parece que los matutinos tienen cierta ventaja respecto a los despertinos. Sí, porque están muy bien vistos en la sociedad, ¿sabes? Sí, porque un matutino a lo mejor tiene que entrar al trabajo a las 8 y a las 7 ya está en el trabajo. Con lo cual, el empresario o el dueño dice, mira qué bien, este chico que, como quiera la empresa, es fenomenal, y el pobre, porque a las 6 de la mañana ya no puede dormir más. En cambio, los nocturnos están muy más vistos por la sociedad porque siempre llegan justos al trabajo, están medio dormidos. Es un problema más de visión social que no dé ninguna realidad fisiológica. Y, sin embargo, por ejemplo, pedimos que muchos colectivos hagan lo mismo a la misma hora, ¿no? Por ejemplo, que todos los adolescentes entren al colegio a estudiar a la misma hora cuando ninguno o muchos de ellos no van a encajar con esa franja. Esto también es un punto muy interesante porque este cronotipo, es decir, el dormir de noche y estar despierto de día, el cronotipo normal, en la adolescencia sufre, sufre en casi un 40% un retraso de esta fase. Es decir, a los adolescentes les es muy fácil irse a dormir más tarde porque su cerebro, su reloj, se ha retrasado y, en cambio, por la mañana, como les hacemos ir al cole, a la misma hora que todo el mundo, duermen menos. Por lo tanto, a estos adolescentes les cuesta muchísimo despertarse por la mañana. Son personas que en la sociedad o en sus padres, este niño, ¿qué haremos con este niño? ¿No? Porque no estudia, rinde poco, después, claro, porque va corto de sueño. Imagínate, este adolescente que hasta las dos de la madrugada no tiene sueño porque el cerebro no le da sueño, el reloj biológico se ha desplazado, con lo cual, este pobre adolescente a las ocho de la mañana se tiene que levantar o antes para entrar al cole a las nueve. Entonces, ¿qué pasa? Que duermen cinco horas, pero duermen cinco horas cada día de la semana o cada día que hay cole, cada semana de cada mes, cada mes de cada año y así se pasan años y años de su vida durmiendo poco. Entonces, claro, es como si yo te dijera a ti, mira, hacemos una prueba, hacemos un experimento, vamos a hacer durante 15 días dormirás cuatro horas y el día que haga, el día 16, yo vendré a despertarte y tú tienes que despertarte, hola, buenos días, qué contento estoy, qué bien. ¿Podrías hacerlo? No creo. Estarías de un mal humor horrible. Pues imagínate estos pobres adolescentes que de alguna manera les obligan a, bueno, les obligan a la sociedad, es así, no sabemos todas estas cosas. Fíjate, antes, cuando por los condicionantes sociales los adolescentes iban a dormir un poco antes, las asignaturas de más atención, dijéramos matemáticas, física, química, se ponían a primera hora del día. Ahora es todo lo contrario. En las escuelas te dicen, no, no, estos adolescentes hasta las 11 de la mañana no sirven para nada, hasta que no se han tomado su Coca-Cola con el bocata, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque van cortos de sueño. Entonces necesitan un estimulante como es la Coca-Cola o cualquier cosa para mantener la atención. Esto se está estudiando a ver si, ya en Estados Unidos hay propuestas de modificar los horarios, sobre todo en algunos grupos de adolescentes, para mejorar su rendimiento. Claro, si al adolescente le dejamos entrar al cole a las 10 de la mañana, se pondrán muy contentos porque rendirán mucho mejor. Pero entonces en el resto de docentes hasta que no les expliquemos muy bien que esto va a rendir hará que los niños o los adolescentes rindan mejor, nos costará mucho. Y además, ahora que decía lo de la luz y los adolescentes estaba pensando en las pantallas de los móviles, que esto tampoco está ayudando. Sí, fíjate que todo lo que es la luz fuerte provoca el paro de fabricación de melatonina. Y si nosotros, fíjate que si seguimos el ritmo del sol, el ritmo del sol lo que hace es bajar, bajar, bajar y después ya viene la melatonina y el sueño. Si nosotros a última hora ponemos un foco importante como puede ser un móvil, puede ser una tablet, puede ser cualquier artilugio que provoque esta luz, paramos la fabricación de melatonina. Los adolescentes no es que se vayan a dormir más tarde, por culpa de los móviles, sino simplemente ellos utilizan las pantallas porque no pueden dormir. Hace años, cuando no habían pantallas, utilizaban la música, se ponían la radio o se ponían sus músicas y no podían dormir y utilizaban esto. Entonces, en aquel momento los padres decían, claro, si escuchas tanta música, por esto no duermes. Ahora les dicen, claro, pues estás con el móvil. No, no es esto. Pero sí que es verdad que a partir de las 6, 7, 8 de la tarde es importante que la luz vaya bajando de intensidad y preparemos el sueño. Y esto sirve para todo el mundo. Hay que hacer una actividad relajante, hay que hacer una actividad que desconecte de lo que hacemos durante el día para que así podamos entrar en sueño. El sueño no viene de golpe, el sueño se prepara y la manera de prepararlo es relajándonos, intentar desconectar poco a poco porque lo que no puede el cerebro es desconectar de golpe. No tenemos un interruptor, sino que simplemente poquito a poco tenemos que hacer que este cerebro vaya bajando su intensidad para que pueda parecer el sueño. Y también una de sus recomendaciones, además de preparar el sueño, es por la mañana, que al contrario, que nos dé el sol. Exacto, es justo lo contrario. Cuando nosotros nos levantamos es muy importante que nos dé el sol. ¿Para qué? Para parar la fabricación de melatonina y dejar que salga el cortisol, que es la hormona de la alerta. Por esto también es importante que hacer ejercicio durante la mañana. Muchas veces esto cuesta mucho. Por ejemplo, alguien que vaya a trabajar o un mismo chaval que vaya a la escuela, sí que es importante, por ejemplo, si uno va a trabajar y tiene que utilizar los servicios públicos, el bus o el metro, pues bajar una parada antes y andar hasta el lugar donde tiene que ir a trabajar. Es un pequeño truco para que le toque el sol o la luz y que además podamos hacer un poco de ejercicio por la mañana. recuerdo también de su libro que pone el ejemplo de el abuelo, cómo vivía el abuelo y a mí eso me recordaba al hermano de mi abuelo que tenía unas referencias que me aparecieron cuando leí esa parte del libro. Por ejemplo, cuando tenía que ir a comer, ellos son de una parte de León, decían, cuando venga el airín de la una, siempre que trabajaban en el campo a la una, recorrían una brisa, se iban a comer. Qué bueno. Volvían a trabajar por la tarde y por la tarde, cuando aparecía la primera estrella, le llamaban la jornalera. Qué bueno. La primera estrella era la jornalera, les decía que tenían que terminar de trabajar, el sol se estaba poniendo y ya se había terminado el día. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que sabia es la humanidad y que si seguimos realmente nuestra adaptación con el medio ambiente, viviríamos mucho mejor. Es decir, nuestros bisabuelos seguían, evidentemente morían antes porque no teníamos tantos conocimientos sobre las enfermedades, pero en cuanto a sus ritmos biológicos, a su sueño, era mucho más saludable. ¿Por qué? Porque hacían esto, es decir, se despertaban cuando, cuando salía el sol. ¿Qué hacían? Ir andando hasta el lugar donde trabajaban. Fíjate, ejercicio a primera hora de la mañana y les tocaba el sol. ¿Qué hacían después? Esto, como se habían levantado a las seis de la mañana, almorzaban alrededor de la una y después hacían la siesta, seis horas, ocho horas después de haberse levantado. Y precisamente cuando veían esta estrella, que esto es perfecto, porque quiere decir que viene el crepúsculo, el sol se va poniendo y es cuando empezaban a caminar hasta llegar a su casa. ¿Qué pasaba en su casa? Bueno, pues que allí no habían estímulos externos, como mucho, en aquella época no había ni luz, con lo cual, la única luz que había era de color amarillento, era el candil, eran las velas, era el fuego y esto les daba y esto les daba esta luz que propiciaba la fabricación de melatonina. Entonces, el tipo, por ejemplo, incluso la comida, desayunaban, fíjate, el bisabuelo se levantaba e iba al corral a buscar sus huevos, los tomates, se sentaba allí con un trozo, seguramente, de chorizo o de cualquier cosa que ellos simplemente tenían en aquel momento y desayunaba como un rey. Después, almorzaba lo que se llevaba al campo y era almorzar como un príncipe y, en cambio, cuando cenaba en casa, cenaba una sopa y un trozo de queso, por ejemplo. Es decir, como un pobre y esto es como hay que hacerlo, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un lacayo. Para terminar con los cronotipos, yo me preguntaba por qué hay distintos cronotipos desde el punto de vista evolutivo. ¿No sería mejor que todos tuviésemos el mismo para favorecer las interacciones sociales porque todos estamos a la misma hora con la misma energía? Sí, el problema no es que todos tengamos que estar a la misma hora, es que los estímulos externos nos quieren poner a todos en la misma hora. Es decir, quieren que todo el mundo entre a trabajar a la misma hora, quieren que los partidos de fútbol se jueguen a la misma hora, quieren que la televisión sea el prime time a la misma hora, pero estos son los condicionantes sociales. Fíjate que muchas veces te dirán, no, porque claro, nosotros en España, por ejemplo, somos un país que vamos cortos de sueño porque nos levantamos a la misma hora que los europeos pero nos acostamos más tarde. ¿Por qué? Porque cenamos a las 9 de la noche, después entre que hablamos un poco nos acostamos a las 12 de la una, pero a las 7 de la mañana estamos todos despiertos, con lo cual dormimos poco, ¿no? Claro, después te dicen esto, no, la culpa es de la tele, porque el prime time lo hacen, las películas buenas o los concursos buenos lo hacen a las 11 de la noche, no es cierto que sea culpa la tele, la tele no tiene ninguna culpa, la tele la rigen personas inteligentes que lo que hacen es a ver a qué hora hay más gente que nos pueda mirar, lógicamente será a partir de las 11 porque si ponen el prime time, el partido de fútbol, el concurso, la Eurovisión a las 7 de la tarde no lo va a ver nadie, en otros países esto no sucede, el prime time, por ejemplo, en Estados Unidos es a las 7, 7 y media de la tarde, los partidos de fútbol americano, las películas, todos los debates los hacen a esta hora, en Francia sucede un poco igual, incluso en Italia y Portugal que son países muy mediterráneos como nosotros, la hora de irse a la cama es una hora antes que nosotros porque cenan alrededor de las 8 y a las 11 están durmiendo, nosotros vamos siempre cortos de sueño, pero esto es un tema de normas sociales y han de ser los políticos que se pongan de acuerdo, nosotros estamos trabajando mucho en intentar concienciar que los horarios tendrían que cambiarse para conciliarlo con el trabajo y sobre todo con los ritmos circadianos, pero son decisiones políticas y no es un tema de derechas ni de izquierdas, todo el mundo está de acuerdo porque es un tema científico, con lo cual todos dicen que sí cuando hablamos con ellos pero después cuesta mucho porque no solamente hay que cambiar los horarios de trabajo pero también hay que cambiar los horarios de las escuelas, claro si queremos que un papá pudiera recoger a su niño a las 3 de la tarde tiene que terminar a las 3 de la tarde su trabajo, después tienen que haber, en Estados Unidos por ejemplo la escuela empieza a las 7 y media, termina a las 2 y media pero después están haciendo extraescolares hasta las 5 de la tarde, claro a las 5 de la tarde están todos en casa con lo cual el papá también, la mamá también y así tienen un tiempo después para hacer otro tipo de actividades pero es muy difícil cambiar todo esto, es una cuestión de mentalidad y nosotros vamos muy atrasados con esto. Vamos cortos de sueño y seguramente lo suplamos con mucho café, somos cafeteros estimulantes, lo que quería entender es por qué la cafeína nos ayuda a mantenernos despiertos. Bueno, es un estimulante, la cafeína es un estimulante como pueden ser estas bebidas energéticas que hay ahora y como pueden ser drogas como la cocaína, es decir, son anfetaminas, son cocaína, es el café, incluso las teínas, algunos tés provocan este aumento de alerta y claro, la gente suple o combate esta especie de somnolencia que tiene cuando no duerme bien o duerme poco tomando cafés. Cuando uno se adentra en el mundo de la ciencia del sueño, que para mí era desconocida, va leyendo los beneficios que tiene dormir, mantener el reloj en hora, ¿podemos decir que el sueño es un superpoder que tenemos? Bueno, yo no diría tanto, pero sí que diría que es la actividad más importante que realiza nuestro cerebro a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros pensamos las horas que vamos a dormir o los años que vamos a dormir en una vida de 90 años, por ejemplo, sabemos que un tercio nos la pasamos durmiendo. Claro, tiene que ser muy importante esta acción que tiene el sueño porque si no la naturaleza habría cometido un error horrible, ¿no? En cambio, la naturaleza nos hace dormir y no nosotros, sino todos los animales, como hemos dicho al principio, algunos más, algunos menos, pero el sueño es la actividad más importante que realizamos a lo largo de nuestra existencia y seguirá siendo así porque esto de que ahora intentan decir no, pues hay que dormir tres horas o cuatro y la verdad es que no funciona. O en tres horas cinco de la mañana. Bueno, si te vas a dormir a las ocho de la noche, perfecto, pero si no, no. Hemos hablado de los adolescentes, pero también me gustaría saber qué le recomendaría a un jubilado para que duerma bien o descanse bien porque según la edad tiene mucho la necesidad. La gente, cambiamos, el número de horas que necesitamos a lo largo de la vida cambia. Habiendo entendido que el sueño es un taller de reparación, entendemos que un niño, por ejemplo, de cinco o seis años que se mueve mucho, aprende mucho, necesita como mínimo que el taller funcione once horas. Un adolescente necesita nueve, un adulto necesita ocho, la gran mayoría. Hay algún porcentaje muy pequeño, un cinco por ciento que con seis horas tiene suficiente, pero son seis horas cada día de la semana, cada semana del mes, todos los meses del año. No sirve aquello decir no, de lunes a viernes duermo seis horas y después recupero al final de semana porque el sueño no se recupera. En cambio, cuando avanzamos en edad, como ya no nos movemos tanto, como ya no aprendemos tantas cosas, entonces el taller no necesita trabajar tantas horas y con menos horas es suficiente, seis, seis y media. Lo único que hay que completar estas personas mayores, este sueño de seis horas y media, hay que completarlo con una o dos pequeñas siestas durante el día. Cuando nosotros vemos a nuestro abuelo que durante la noche duerme poco, te dice duermo a las cuatro, cinco, me despierto, no pasa nada, pero después durante el día lo vemos que va haciendo cabezaditas, pues esto también es normal. ¿Por qué? Porque el cerebro vuelve un poco a lo que hacíamos cuando éramos pequeños, dormimos a trocitos, un poco más largo durante la noche y pequeñas siestas durante el día. Con lo cual, lo que hay que decir es que no se agobien, que no necesitan tomar pastillas, porque ¿sabes qué nos pasa? Que cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para dormir. En cambio, cuando somos mayores tenemos mucho tiempo para dormir y poco sueño, con lo cual, pues pensamos, ahora que puedo o tengo tiempo, no tengo sueño. Entonces intentan tomar medicaciones, pastillas, que muchas veces no son necesarias. Vale. Recojo la pregunta de un amigo, que hemos hablado desde los adolescentes, de los jubilados, de las personas más mayores, un amigo que es de mediana edad. Me dice, ¿por qué me muero de sueño en el sofá y cuando voy a la cama en silencio, con todas las mejores condiciones para dormir, me despierto? Sí. Esto se entiende muy bien si entendemos previamente el proceso del sueño. Fíjate, cuando nosotros estamos despiertos, la función que rige nuestra vigilia es la formada o depende de la corteza cerebral. La corteza cerebral nos hace estar activos, despiertos y demás. El sueño es como un globo que cuando nos despertamos por la mañana, este globo está deshinchado. A medida, entonces lo que hacemos cuando nos vemos los ojos es conectar nuestra corteza cerebral. A medida que el tiempo va pasando, las horas del día va pasando, el globo se va aumentando de tamaño y hasta que llega un momento que presiona para que se desconecte. Pero para que se desconecte, los elementos externos han de ser aburridos. Por ejemplo, si nosotros nos sentamos delante de la tele y vemos algo que no nos interesa para nada, esta corteza se va a desconectar y saldrá el sueño y nos dormiremos delante de la tele. Si en la tele hacen algo muy interesante, seguramente no nos dormiremos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando toca ir a dormir volvemos a conectar y vuelve otra vez todo lo que ha pasado durante el día y es por esto que cuando vamos a la cama no podemos dormir. Gracias. Ha tratado a muchísima gente y ha mejorado sus vidas. Yo me preguntaba si recuerda algún caso si emocionalmente hay un caso que todavía le resuene, si hay algo que le haya marcado. Sí, la verdad es que es una especialidad como muy humana en el sentido que claro, hay muchas vivencias que influyen en la calidad del sueño o en las patologías del sueño. Cosas a veces que son anecdóticas, otras que son curiosas, graves en el sentido que, bueno, por suerte nadie se muere de una patología del sueño. Algunos casos muy graves, por ejemplo, de amnias al principio sí que teníamos graves problemas o había graves problemas en cuanto a su corazón y demás, pero la mayoría de ideas son un poco curiosas. Por ejemplo, recuerdo muy bien una señora que vino a visitarse diciendo que ella no dormía durante toda la noche, que estaba toda la noche despierta y que, de alguna manera, pues cada cuarto de hora o quince minutos, más o menos, no sabía muy bien, pero se despertaba muchas veces y con lo cual ella pensaba que no dormía nada. Le hicimos lo que es la prueba del sueño, vino a nuestra clínica a dormir y entonces allí, evidentemente, pues está con cables y todo esto y resultó que en aquella noche durmió perfectamente bien. Entonces, al día siguiente le explicamos y mire, la prueba dice que ha dormido bien y ella me dijo los papeles pueden decir lo que quiera, que yo le digo que no duermo porque cuando estoy en casa lo oigo todo. Entonces le dije ¿qué quiere decir lo oye todo? Bueno, pues oigo las campanas. ¿Cómo que las campanas? Las pobres mujeres vivían en un pueblecito y al lado del campanario y en aquel momento las campanas sonaban cada 15 minutos los cuartos y después las horas. Con lo cual, la mujer siempre dormía en sueño muy superficial entre los cuartos y la sensación que tenía es de no dormir nada en absoluto. Con lo cual, tenía razón, pobre. Entonces le dijimos que se mudara y por suerte tenía una hija en el pueblo de Algado se fue a vivir al pueblo de Algado y empezó a dormir bien. Vale. Y alguna historia que él haya dicho no sé, me siento orgulloso de pertenecer a esta profesión. Esto muchísimas veces, muchísimas veces porque realmente devolvemos la calidad de vida a muchísima gente. No sé, te puedo explicar anécdotas muy entrañables, ¿no? Por ejemplo, una vez vi una mamá con un papá, una pareja con un niño pequeñito que no dormía bien, pero le enseñamos a dormir con unas normas, los papás muy inteligentes, aprendieron muy bien. Hacía pobres dos años que no dormían ni una sola noche, más de dos horas, porque el niño se iba despertando. Le enseñamos cómo hacerlo y al cabo de un año y medio viene el papá con otro niño pequeño y me dice, mire doctor, este es hijo suyo. Yo pensé, no, no tengo nada que ver con la mamá que por cierto era muy guapa. No tengo nada que ver. Ay, perdone, perdone. Quiero decir que gracias a que usted nos enseñó a cómo dormir a nuestro hijo pequeño tuvimos tiempo para practicar y hacer este otro niño y esto fue muy entrañable. ¿Usted tiene identificado qué es lo que le mueve, qué es lo que le motiva? Sí, creo que tengo la suerte de tener una especialidad que es muy agradecida porque si hacemos bien las cosas podemos decir en positivo que la gran mayoría de alteraciones del sueño tienen solución. Algunas se curan totalmente, otras con algunas técnicas o incluso con algunas medicaciones podemos mejorar. Claro, es una especialidad muy agradecida y esto comparándolo con mi otra especialidad. Claro, cuando yo era neuropediatra era realmente muy duro porque que un niño de tres años le diagnosticáramos de un tumor cerebral y sabía que se iba a morir al cabo de cinco meses era muy duro hablarlo con la familia. Aquí por suerte esta especialidad es al revés de decirme este niño está fatal pero le vamos a ayudar y será un niño sin problemas. Y de toda su trayectoria ¿se queda con algo? Bueno, con esta sensación de que estamos todavía en el principio de que todavía hay mucho campo por recorrer que cada vez aprendemos cosas nuevas que hay enfermedades por ejemplo como la narcolepsia que es una enfermedad de ataques de sueño que todavía no sabemos qué tratamiento es el más adecuado solo podemos dar estimulantes pero no sabemos la causa aunque se está estudiando y esto nos brinda pues mucha bueno, mucha ilusión en saber que estamos al principio y esto me genera la verdad mucho placer mucho gusto en decir bueno pues continuamente yo ya tengo muchos años y muchos años de experiencia y de trabajo pero continuamente aprendo cosas nuevas porque incluso me gusta leer estar al día y estas cosas que te he contado antes este es trabajo de la percepción de la belleza en función de cómo has dormido claro, esto es muy novedoso la gente ya sabe que te dice bueno, pues si duermes bien estarás más guapo pero esto hay estudios científicos que lo corroboran y así todavía habrá muchas cosas por aprender me pareció precioso para terminar el libro de el método Tokey que en el epílogo hablase hiciese una reflexión sobre el tiempo el tiempo de vigilia y el tiempo dormido ¿podría regalarnos una reflexión sobre el tiempo? sí bueno, va ligado todo el entender que los ritmos biológicos son la base de nuestra salud y que cuando este tiempo se distorsiona es cuando entra la patología pero es que cada vez sabemos más que todas las patologías son disrupciones por ejemplo cuando envejecemos lo que hace es nuestro cerebro nuestro reloj biológico se va envejeciendo y para que este envejecimiento no sea tan rápido hay que potenciar las cuerdas para que este reloj se mantenga más tiempo alerta o más tiempo joven por ejemplo por esto aconsejamos que la gente mayor haga actividades actividades de tipo mental y de tipo físico dentro de sus posibilidades es verdad que muchas personas después de jubilarse pues parece que han terminado su vida y entonces entran en una caída libre hacia el aburrimiento la depresión la tristeza en cambio hay personas mayores geniales con ganas de hacer cosas que a lo mejor se mueren a los 90 pero todavía piensan cuántas cosas me quedan por hacer todavía es lo que pienso yo ¿hay algo que quiera decirle a la gente que nos esté escuchando? sí sobre todo un mensaje de optimismo en el sentido en que ahora muchas veces lo que hacemos es explicar las consecuencias negativas de no dormir de arroncar de tener insomnio todo esto claro es el descubrimiento primero descubrimos los problemas que nos ocasiona esto pero el aspecto positivo que me gusta comunicar siempre es que tenemos soluciones para esto que nadie desespere que no piensen que el que no duerme bien toda su vida está arruinada sino al contrario que hay muchas muchas posibilidades de ayudar a esta gente cada vez más hay unidades de sueño que algunas todavía están muy focalizadas en temas concretos por ejemplo en muchos hospitales sobre todo hay unidades para el tema del ronquido y las amnias pero cada vez más hay unidades completas donde se pueden tratar todos estos problemas un mensaje de esperanza gracias doctor a vosotros y las amnias y las amnias que nos hagan no que nos hagan Gracias.